Habla el doctor Leonardo Raimundo, intendente de la ciudad de San Lorenzo. Alumnos, docentes, vecinos de la histórica ciudad de San Lorenzo. Hace 200 años, un grupo de comerciantes, religiosos, militares, abogados, periodistas, constituidos en primera junta de gobierno, se lanzaba, con dudas e incertidumbres, a la construcción de una nación. San Lorenzo era entonces, a unos enormes 300 kilómetros de distancia, con las comunicaciones de esa época tan dificultosas, una pequeña comunidad, reunida alrededor del convento San Carlos. Hacía apenas 14 años que los franciscanos se habían mudado al nuevo edificio. Esos hombres de mayo se preguntaban por su identidad, y en la diversidad de sus profesiones, de su formación y de su pasado, encontraron la forma de unirse. Sin duda hoy, debemos recordar y agradecer la lucidez y el patriotismo de Moreno, de Belgrano, de Saavedra, de Castelli. Pero también debemos hoy homenajear a los miles y miles de seres anónimos que no están en los libros de historia, pero que en estos 200 años fueron los reales hacedores, los pueblos originarios, los vecinos que esperaban la decisión ese 25 de mayo, los soldados de la guerra de la independencia, de las luchas por la organización nacional, de la guerra del Paraguay, de Malvinas, los inmigrantes llegados de todo el mundo, los trabajadores que lucharon por sus derechos en la Patagonia rebelde, en el grito de Alcorta, en la semana trágica, en el 17 de octubre, y los militantes políticos y sociales que resistieron a las dictaduras y recuperaron la democracia, desafiando a los señores de la vida y de la muerte. Y también, ¿por qué no recordar hoy, en esta festividad de la patria, a los anónimos héroes del presente, al trabajador que cada día engrandece al país con su esfuerzo honesto, a los docentes que garantizan la transmisión cultural de generación en generación, al estudiante que al estudiar garantiza un mejor futuro para todos, a todos los que con su accionar cotidiano desmienten el discurso del no se puede, del pesimismo o la apología del desánimo. Porque en el esfuerzo del ciudadano común está el reaseguro de que no habrá nuevas frustraciones en la patria. En ese esfuerzo está la garantía del futuro. Porque no le pidamos al país nada que no seamos capaces de ofrecerle nosotros primero. Si queremos seguridad, seamos honestos y cumplidores de las leyes. Si queremos prosperidad, seamos justos con nuestros empleados y laboriosos con nuestros empleadores. Si queremos reconocimiento, seamos tolerantes y respetuosos con los demás, en especial con los que menos tienen, con los niños y con los ancianos. Y que no nos importen demasiado los malos ejemplos. Algunos líderes que solo saben de desunión y de falta de grandeza. O famosos que son el encomio de la vulgaridad. O de los violentos y los que se burlan de las leyes. Que no nos importen demasiado. Porque son nada en comparación con los millones de hombres y mujeres decentes, solidarios y trabajadores que pueblan la bendita Argentina. Y nosotros los sanlorencinos, llegamos al Bicentenario construyendo y embelleciendo cada vez más nuestra ciudad. Una ciudad que asombra al visitante por su pujanza y lo emociona con su historia. Llegamos a este nuevo aniversario de la patria del mismo modo en que los Patriotas de Mayo, mirando al futuro, llenos de fe y sabedores de que somos los únicos responsables de nuestro destino. Vecinos, conmemoremos nuestro nacimiento como nación, en este país aún joven, donde tanto queda todavía por hacer. Hagamos las cosas con espíritu generoso, como nos enseña el preámbulo de la Constitución Nacional. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo. En síntesis, sigamos haciendo historia. Y con la convicción de que la mejor parte aún está por escribirse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Intendente, por sus palabras. Gracias.